¡Feliz tarde, Barri, compañeros, compañeras! ¡Feliz tarde a toda Venezuela! Hoy, jueves 27 de agosto del año 2020, se va el mes de agosto, el mes número 8. Ha sido un mes de intenso trabajo, de intensa actividad, de combinación del 7 más 7, 7 días de cuarentena radical, 7 días de flexibilización económica, productiva, laboral. Mes de agosto ha sido el mes que se han iniciado las inscripciones en el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 6 de diciembre. Domingo 6 de diciembre tenemos una cita con la democracia, con el futuro de Venezuela. Mes de agosto, pues, intenso, intenso. Hoy tenemos un día muy bonito, una jornada muy bonita, con su permiso. Tenemos una jornada bonita. Voy a poner mi tapabocas aquí al lado. No me separo de él, solamente por motivos de poder comunicarme de mejor manera. Estoy aquí solo. Suficiente distanciamiento social. Están los trabajadores, camarógrafos. A ninguno le he dado COVID. Se están cuidando bien. Todos los camarógrafos, fotógrafos, se están cuidando bien. Mi saludo a los trabajadores de las televisoras del país, de las radios. Por aquí me acompaña Cilia, Cilia Flores de Maduro. Mi esposa. Lidereza revolucionaria, Cilita Flores de Maduro, con su tapabocas del pectro. Mi saludo. Bueno, hoy tenemos un día bien bonito. Aquí tengo al frente mío a los voceros y voceras del Poder Popular de los CLAP. Hoy tenemos una jornada de CLAP, 27 de agosto, jueves, de CLAP. Comité local de abastecimiento y producción. Los CLAP en el combate, en la batalla permanente, atendiendo al pueblo. Mi saludo a los CLAP. Allá los tengo, miren. Mi saludo. Ustedes me escuchan en videoconferencia con cientos de líderes y lideresas. Si me escuchan, muevan la mano. Bueno, yo no sé si me escuchan. Yo creo que no me escuchan. Mi saludo. Para ver, muevan la mano, saludo. Creo que no me escuchan en la videoconferencia. Hay un problema del sonido. Pero yo sí los veo y ustedes me ven. Mis saludos, pues, a todos los voceros, voceras. No sé si pudimos poner en pantalla para que puedan ver esta interacción. Bueno, nos toca, en tiempos de pandemia, interactuar a través de videoconferencias. Con las lideresas, con los líderes, con los jefes y jefas de calle de los CLAP. Gente extraordinaria, gente heroica. Verdaderos héroes y heroínas del pueblo. Vecinos y vecinas de primer nivel. Con liderazgo profundo de los CLAP. Ahí los tengo, pues, si me pueden ver, yo los veo. Si me pueden oír, yo los oigo. Mi saludo. Un beso, un abrazo. A queridos líderes, queridas lideresas, queridos jefes, queridas jefas de los CLAP. Mi abrazo a donde estén. A esta hora, en cientos de barrios del país, a esta hora están puerta por puerta, casa por casa. Tocando la puerta. Llevando el alimento, apoyando al pueblo, llevando la proteína animal. Resolviendo otros asuntos y otros problemas. Qué buen liderazgo se ha construido de los CLAP. Qué buen liderazgo de nuestro pueblo. Son los líderes de verdad verdadictas. No los habladores de gamelote. Del izquierdismo infantil y falso. No, ahí está el pueblo revolucionario, de verdad. Construyendo. Hoy, 27 de agosto, día de los CLAP. Bueno, vamos a tener una jornada extraordinaria. Mira, estamos llenos de información, de propuestas, de experiencias, de testimonios, de anuncios. Ya vamos a conectarnos, pero antes... Primero lo primero. Hoy se cumplen 20 años, en que un 27 de agosto del año 2000, empezando este siglo, nuestro comandante Chávez inició su programa a lo presidente. A lo presidente. 20 años de a lo presidente. 20 años del programa que revolucionó la comunicación política, la cultura política del país, de América Latina, el Caribe y del mundo. A lo presidente señaló un antes y un después. de la comunicación directa, de la comunicación en base a la verdad, del combate de ideas. de la lucha mediática, de la lucha de símbolos. A lo presidente. Bueno, todas, varias generaciones se levantaron con a lo presidente. De manera religiosa, cada domingo, ahí estaba el comandante Chávez. Cuatro, cinco, seis horas de pedagogía política, de motivación, de debate, de crítica, mordaz profunda, de autocrítica, rectificadora. De inclusión, de debate, de debate de los temas geopolíticos del mundo. De explicación de este mundo que está en embullición. Impresionante, pues. 20 años ya. Aquel 27 de agosto del año 2000. Yo quiero recordarlo con mucho amor. Quiero recordar uno de los legados más grandes que nos dejó el comandante Chávez. Combatir con la verdad. Ir siempre con la bandera de la revolución y de la verdad. La verdad de Venezuela siempre triunfará. 20 años ya lo presidente. Vamos a ver este video que hemos preparado para regalárselo a todos y a todas. Adelante, video. Y a todas. RNB. La voz de Venezuela. Presenta. Aló, presidente. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. El 27 de agosto del año 2000. Desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. El comandante Hugo Chávez emitió el primer programa televisado de Aló, presidente. Incluso están transmitiendo por televisión algunas imágenes. Este es un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Ha llamado a José López. Y saben lo que ha dicho, lo que dijo José López. A mí que me dejen al hijo de Vargaño. Un contacto directo que orientó y despertó en el pueblo venezolano el amor por la revolución y el proceso hacia el socialismo. Acuérdese, mi presidente, que ya la revolución no le pertenece. Usted la sembró en mí y la sembró en millones y millones de venezolanos y ahora la está proyectando para el mundo. Porque cada uno de nosotros es un componente esencial de la revolución. Programa que trascendió las fronteras y cambió la historia de la televisión y la política en Venezuela. Chávez se convirtió en el comunicador de los nuevos tiempos. Y el programa, a lo presidente, continúa siendo punta de lanza en el ámbito comunicacional y fuente de conocimiento para comprender la geopolítica nacional e internacional. El pueblo me ha dado demostraciones intuitas de su coraje, de su sabiduría y de su capacidad para sobreponerse a las dificultades más grandes. Con ese pueblo nosotros haremos la nueva historia venezolana. Con ese pueblo siempre iremos nosotros. Recuerdos infinitos. Si pudieran mantener las imágenes compartidas de ese a lo presidente que nos hizo tantas veces reflexionar, reír, llorar, pensar, ver, ver, todo, todo, todo. A lo presidente tiene una vigencia enorme en el modelo comunicacional de la revolución. Ahora incluyendo, en tiempos de pandemia, las videoconferencias, la información a través de las redes, la transmisión en vivo a través de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, Instagram. La transmisión de mensajitos, mensajes, mensajes escritos, grabados, videos a través de WhatsApp, tiene un impacto tremendo en los grupos de WhatsApp. Entonces combinar la comunicación directa, la comunicación con la verdad, la conexión con el corazón del pueblo a través de los medios de comunicación, televisión, radio, y a través de todas las redes sociales, videoconferencias. A avanzar en un modelo comunicacional que vaya perfeccionando el legado que dejara el comandante Chávez. Poderoso legado. Veinte años de a lo presidente. Y aquí está la revolución de pie, cabalgando hacia el futuro. Vamos con los claves. El poder popular. Bueno, tenemos una mesa redonda, una mesa de trabajo para el impulso de los claves productivos en el sector La Yaguar, aquí en Caracas. Ahí se encuentra el mayor general Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación, Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra, Blanca Ecao, ministro de las Comunas y Movimientos Sociales, Gabriela Peña, ministra de Agricultura Urbana. Allá se encuentra en el centro de empaquetado de alimentos CLAC de La Yaguara. Ahí está, pues, un centro modular, fundamental para toda la capital de la República. Bueno, precisamente en una interacción que vamos a tener con los líderes, las lideresas de los estados, los voceros y voceras de los CLAC a nivel de base, los líderes que patean las calles, que ejercen su liderazgo en su comunidad, en su barrio, y, bueno, un conjunto de experiencias para que nuestro pueblo vea el esfuerzo que se hace, el esfuerzo colectivo inmenso, la inversión inmensa, gigantesca que se hace para que los CLAC, en medio de la tragedia de las sanciones y la persecución criminal de Estados Unidos, los CLAC se mantenga, llegue a su puerta, mejore en calidad, se incremente en calidad, verdaderamente. Bueno, todo el esfuerzo que se hace, verdaderamente es un inmenso milagro colectivo del pueblo venezolano, mantener los CLAC, profundizar los CLAC. Vamos a escuchar, pues, Leal Tellería, conversadito, cómo está toda la jornada y los planes CLAC de aquí al 31 de diciembre, por lo menos. Adelante, Leal Tellería. Bueno, mi saludo, mi comandante en jefe, y aquí desde el centro de producción de combos CLAC acá de La Yaguara. Desde aquí le enviamos el saludo en nombre de todos los trabajadores y trabajadores que, bueno, desde aquí tienen una capacidad productiva de más de 20 mil combos diarios, que satisfacen la demanda de, en parte de la demanda de la ciudad capital. Bueno, mi comandante en jefe, casualmente aquí estamos haciendo honor al legado de nuestro comandante Chávez, comunicándonos directamente con el pueblo, como él lo hacía a través de los presidentes. En este caso, bueno, estamos haciéndolo con todos estos medios de comunicación, en medio de la pandemia, pero siempre recibiendo del pueblo su orientación y su sabiduría. Y en este sentido, mi comandante en jefe, hemos estado interactuando directamente con todos los voceros CLAC, con los jefes territoriales de los CLAC, con los jefes municipales, parroquiales, con los voceros de las comunidades, también con nuestra milicia bolivariana, que ha tenido un acompañamiento muy importante con nuestros voceros CLAC, y que, de alguna manera, bueno, han cumplido esta tarea muy importante en medio de guerra económica, de bloqueo criminal, nuestros CLAC, bueno, han ido conduciendo una tarea muy, pero muy importante para vencer el bloqueo criminal y, especialmente, no garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Y en este sentido, mi comandante en jefe, detrás de todas estas jornadas de interacción, hemos recibido una serie de orientaciones, una serie de recomendaciones de nuestros voceros CLAC para nosotros aportar ideas y, por supuesto, apoyar la gran misión agro-venezuela, que definitivamente, mi comandante en jefe, es una estrategia perfecta, reimpulsada por usted, para garantizar la soberanía alimentaria. Y es a través del pueblo organizado que nosotros vamos a lograr esta soberanía alimentaria, mi comandante en jefe, de nuestra fuerza popular. No desde la óptica de la agroindustria, desde el pueblo organizado, con su conciencia, con su voluntad, su capacidad de resistencia. Y, bueno, hasta ahora, mi comandante en jefe, nosotros hemos levantado una información necesaria para estructurar el plan de todos los CLAC con la finalidad de apoyar la gran misión agro-venezuela. Y hay algo muy importante, mi comandante en jefe. En esa interacción que hemos tenido, tanto por esta vía, como también utilizando un formulario de sistema de comunicación que hemos diseñado, que es el C4, que nos permite comunicarnos con más de 216 mil voceros que participan en la tarea de la misión alimentación, hemos levantado información bien interesante, como, por ejemplo, mi comandante en jefe, primeramente, la tierra. ¿Con qué contamos? Y algo que me llamó la atención fue que, hasta hoy, más de 26 mil 200 voceros CLAC han expresado y han levantado y han identificado en su espacio un promedio de 5 hectáreas por cada comité local de abastecimiento y producción. Un promedio. Hay comités que tienen mayor cantidad de hectáreas, que la han identificado ahí en su propia localidad. Esto nos permite, más o menos, visualizar una capacidad de cultivo de más de 220 mil hectáreas, solamente poniendo un promedio, mi comandante en jefe, de 5 hectáreas por cada CLAC. Yo creo que esto es algo muy importante, porque allí está uno de los vértices importantes de nuestra gran misión agro-venezuela, la tierra. Allí está bien identificada. Asimismo, bueno, hemos trabajado uno de los vértices importantes, que es la semilla. El acceso a la semilla como elemento primario para impulsar la actividad productiva en base a la vocación productiva de cada uno de estos espacios. Y hay algo importante, mi comandante en jefe. Algo importante que, bueno, que de verdad me sorprende cuando nuestro pueblo nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir. Y es que más del 98% de los voceros CLAC manifiestan que es el CONUCO, el método apropiado para ellos aportar su fortaleza a la producción nacional. Lo ven desde el punto de vista de una forma de subsistencia para el alto consumo del pueblo. Y sobre la base de estas ideas, mi comandante en jefe, es que estamos trabajando ahorita el plan que nos va a permitir a nosotros incorporar los CLAC de manera contundente a la producción nacional. Adelante, mi comandante en jefe. Todo esto que acaba de decir el ministro Leal Tellería, los CLAC hacia lo productivo. Los CLAC, compañeros que me escuchan, voceros y voceras de todos los estados, jefas y jefes de calle que me ven por televisión, por redes sociales, que nos escuchan por radio. Los CLAC tienen que ir a lo productivo local, a la agricultura y a la producción de proteína animal en lo local. Sí se puede. Unos podrán más que otros, pero todos podrán. Todos podrán. Todos podemos. ¿Unos más que otros? Sí. ¿Unos cultivarán 20 hectáreas, 30 hectáreas y otros 5? Bien. Bien por los dos. Fíjense ustedes como nosotros. A través del sistema del poder popular, del socialismo bolivariano, del liderazgo verdadero de base, no los habladores de gamelote, que nunca han producido ni un grano de maíz. No los habladores de gamelote. Es el pueblo trabajando, produciendo, luchando por su patria, por su revolución, que le duele, que la sienten, que la aman. Hay que ver, el sistema CLAC debe continuar desplegándole, altillería, estado mayor, alimentario. Debe seguir desplegando todos los planes, más allá, inclusive de lo distributivo. Debe ir a lo productivo. Es la gran prioridad de la etapa que se abre ahora. Miren estos números que quiero compartir con ustedes. Logros de esta misión de alimentación a través del pueblo y los CLAC. Se ha incrementado 380% los niveles de abastecimiento público y privado. Pasamos del 25% de abastecimiento del año 2018 al 76% de abastecimiento 2020. Eso es producción nacional. Y ahora, con el relanzamiento de la gran misión agrovenezuela, eso se va a consolidar, va a crecer del 25% al 76%. En segundo lugar, el incremento del 184% en la capacidad diaria de producción de combos CLAC diaria. SILIA, DIARIA, ESCALONA, que me acompañan aquí. En el 2018 producíamos aquí diariamente 249.600 combos, 249.600 combos, 2018, hace dos años. En este momento estamos produciendo 460.800 combos diarios en todo el país. Ya lo vamos a ver, en todo el país. CLAP, 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 NAGUARA, CLAP. Siento feliz y orgulloso del pueblo que construye, del pueblo que lucha, del pueblo líder. Yo soy parte de ese pueblo. Por eso no me dejo chantajear, ni por la derecha proimperialista, ni por Donald Trump, ni por los desvariados divisionistas de izquierda infantiloide que pasarán a la historia y serán repudiados por el pueblo. Otro dato, el CLAP mantiene un subsidio del 99% de la caja CLAP, la bolsa CLAP. 99% de subsidio se mantiene. Son un dineral, porque ese dinero lo ponemos el gobierno. El dinero del pueblo, porque es la estrategia para enfrentar la inflación desmedida, inducida, criminal. Es la estrategia para enfrentar la guerra económica. Ha dado resultados positivos y debemos mejorar aún más, mejorar, mejorar, cada vez mejorar junto al pueblo. Cuarto dato, como dice José Vicente Rangel, un dato. El incremento de la producción de combos CLAP territorializado de 152% entre el año 2019 y 2020, pasando de un estimado de 18.837.119 a 28.733.166 combos para el 2020. Datos, datos concretos. Ahora, la clave de todo esto, Castro Sotelo, Gabriela Peña, la clave de todo esto, compañero, la artillería, es que incrementemos la producción de gran escala, es el avance en la producción y conseguir los mecanismos de pago a los productores primarios, a la agroindustria, conseguir los mecanismos para que Venezuela produzca todo. Esa es la clave. Y además avanzar más allá de los combos, mejorando los combos, los productos, la calidad, avanzar en la proteína animal, que ese es otro elemento de los CLAP, la proteína animal, adelante, conversadito, lealtillería, que me dice Castro Sotelo, Gabriela Peña, concreto, aterriza en propuesta, productivo, 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 adelante. Bueno, mi comandante en jefe, como usted puede ver, todos estos programas alimentarios en materia de distribución hemos ido incrementando, bueno, la capacidad de producción, como usted muy bien lo ha explicado en base a los datos estadísticos, pero estos programas, mi comandante en jefe, tienen que apalancar la producción de alimentos. Más allá de todos estos logros que usted acaba de mencionar allí, esta territorialización, por ejemplo, en donde ya tenemos 48 centros de producción de alimentos, de combos CLAP en todo el territorio nacional, en 18 estados de nuestro país, se producen los combos CLAP que requiere cada uno de esos estados, bueno, toda esa inversión social, mi comandante en jefe, que va orientada a la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, queda en la localidad, ¿para qué? Bueno, para apalancar allí la economía local, para fortalecer la producción nacional, pero también nos permite acortar las distancias logísticas y todos los gastos asociados al transporte. De esta manera, mi comandante en jefe, nosotros lo que hemos diseñado es que todo este esfuerzo que se hace a través de todos los programas alimentarios que conduce el gobierno nacional, no solamente los combos CLAP, está el programa de alimentación escolar, nuestras casas de alimentación, en fin, todos esos programas de alguna manera tienen que convertirse en apalancadores de la producción nacional y eso lo hemos ido llegando con esta estrategia de territorialización. La altellería, yo lo tomé porque hubo un silencio en la transmisión, ¿verdad? Bueno, vamos, la altellería, pendiente, yo quiero que hablemos de producción, tú tienes a Castro Soteldo ahí, ¿verdad? Pendiente Castro Soteldo, yo te voy a dar el pase, conversadito, vámonos a ver directamente en lo que llaman territorialización de la producción de los combos CLAP, la experiencia en el Estado Lara. Allá está nuestra compañera, almirante en jefa, gobernadora del Estado Lara, Carmen Teresa Meléndez Riva, con Luis Soteldo, presidente del CUPAL, Sergio Rodríguez, gerente general de alimentos, Loal, allá está en las líneas de producción de los combos, territorializado, 18 estados del país ya producen sus CLAP para el pueblo de allí, ahora hay que mejorar la calidad, la cantidad de los productos, mejorar, 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 producir, adelante, Carmen Teresa. Gracias, mi comandante en jefe, saludo desde aquí, desde nuestro Estado, Lara, y estamos haciendo historia en el día de hoy, es el tercer centro de empaquetado del Estado Lara, teníamos la reserva activa a Baslara y ahora con esta alianza con la empresa de alimentos, Loal, aquí están 12.000 metros cuadrados, 180 trabajadores, que lo puede ver cómo están trabajando animadamente, se ha generado empleo en nuestro Estado, y están produciendo los mercados CLAP para nuestro pueblo. Así que, mi comandante, hoy nosotros podemos decir que desde Lara vamos a producir nuestros propios CLAP y también para países, para Estados vecinos, porque aquí hay una capacidad para hacer 1.500.000 mercados para nuestro pueblo, Así que, mi comandante, estamos contentos, los trabajadores contentos, aquí en este centro de empaquetado, está el compañero Luis Soteldo de Cuspal, esta es una alianza entre Cuspal, del Ministerio de Alimentación, la empresa de alimentos, Luhal, la gobernación del Estado Lara y Corpo Vez. Así que, mi comandante, aquí la territorialización de los CLAP está avanzando, además, que en el Estado tenemos 265 comunas y de esas 265 comunas hay 123 con vocación agrícola que ya con el plan de siembra, con la misión agrovenezuela, nosotros vamos a sembrar para producir nuestros propios CLAP para que sumen a esta moralidad que tenemos en Venezuela y en nuestro Estado Lara, pues estamos sumando esta siembra, las bodegas móviles que nacieron en esta pandemia y que nuestro pueblo nos los pide. Así que, nosotros, aquí desde el Estado Lara, no descansaremos. Los CLAP con P de producción y con P de protección, aquí todos nuestros trabajadores están protegidos en esta pandemia, no han parado de trabajar para llevarle la comida a nuestro pueblo. Estamos trabajando mancomunadamente con todas las instituciones del sistema de planificación y distribución de alimentos, Mercal, Pedeval, la Abaslara, la Reserva Activa, todas las instituciones trabajando para llevarle los alimentos a nuestro pueblo. Y algo muy importante, mi comandante, todo lo social no ha parado en el Estado. A pesar de las vacaciones de los niños, se sigue cumpliendo con los programas sociales, el programa de alimentación escolar, las casas de alimentación, los CDI, la alimentación para los CDI, para los centros centinela, todo lo social es lo primero para nosotros y más en esta oportunidad que tenemos que todo lo hemos sumado a ese plan de protección de nuestro pueblo en este momento de pandemia. Así que, mi comandante, aquí estamos felices, produciendo, venciendo y trabajando con toda la energía y con todo el amor para llevarle los alimentos a nuestro pueblo, mi comandante. Los alimentos son los comandantes, los alimentos son los experiencias concretas del trabajo diario para que valoremos todo el sistema del poder popular que a través de los CLAP permite la llegada del alimento al pueblo, vencer la guerra económica en lo concreto, redistribuir la riqueza del país invirtiéndole en alimento para el pueblo. Esto lo podría decirse que forma parte de lo que es el concepto del salario social, llegarle al pueblo con el alimento allí, el CLAP combo CLAP, llegarle al pueblo con la proteína animal y tenemos que mejorar en la calidad y en la cantidad de productos, esa es nuestra meta, se mejorará la cantidad de productos y la calidad mientras más produzcamos en el país para poder llevar, produzcamos más alimentos, más proteína animal, producir, esa es la base, porque el sistema de distribución lo tenemos listo, lo tenemos listo y es el pueblo, el sistema de distribución para llegar a 7 millones de familias o más, 7 millones de familias, es el único programa de distribución alimentaria que trabaja el concepto de inclusión directa, puerta por puerta, casa por casa, hasta el último barrio, hasta la última comunidad, es un milagro solo en revolución, una revolución socialista, esto es socialismo, apoyar al pueblo, darle una base y que esa base se consolide para que el pueblo en guerra económica pueda resistir y podamos avanzar hacia un estado de estabilidad económica que lograremos, de crecimiento y prosperidad económica que lograremos y todo esto será base para crecer en muchos otros programas, por eso es importante poner la atención Castro Soteldo, Gabriela Peña, Blanca Ecao, Lealtellería en la producción, vamos a ver la experiencia en La Guaira para que ustedes vean, la experiencia en La Guaira, allá en el sector ya no adentro, ya no adentro, saludo ya no adentro, por allá es que vivía Freddy Bernal en La Guaira, en ya no adentro, parroquia La Guaira, allá está el plan nacional de distribución de proteínas en la modalidad casa por casa, allá está el compañero José Manuel Suárez, secretario de gobierno de la alcaldía, ustedes saben que Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas y el gobernador García Carneiro, gobernador de La Guaira, por estar en las calles, bueno, se contagiaron de coronavirus, los dos, los dos están recuperándose, van avanzando en su recuperación, ojalá pronto tengamos la buena noticia del PCR negativo y ya estén en funciones, así que vamos a darle el pase a José Manuel Suárez, allá está Gustavo Cabello, presidente de Pedeval en el terreno, el presidente de Pedeval en el terreno, a Alirio Antequera, director general de la alcaldía, Yarelsky Pérez, representante de los CLAP de Avila Grande en el estado La Guaira, para que vean el esfuerzo, el logro, la distribución, allí estamos, pues, trabajando con el pueblo en La Guaira, adelante. Un saludo patriótico revolucionario antiimperialista desde acá, del estado de La Guaira, en nombre de mi gobernador Jorge Luis García Carneiro y de nuestro alcalde Alejandro Terán, que por este ataque del COVID-19 se encuentra de reposo, pero prontamente estarán en la primera línea de batalla siguiendo su ejemplo mi comandante presidente Nicolás Máuromoro. Aquí, en los actuales momentos, nos encontramos en el sector Tierrita de Oro, Llano Adentro, atendiendo al Clás Avila Mar y esa unión perfecta, cívico-militar, la milicia, la fuerza armada, el pueblo, todos unidos para poder atender este operativo de alimentación, atendiendo a 436 familias en los combos protéicos y las cajas Clás, igualmente, estamos entregando dos toneladas de comida y un aproximado por cinco meses de cinco toneladas de comida. Aquí, vamos a dar la palabra a la compañera Yarelques, porque amor con amor se paga y aquí está el pueblo. Adelante, compañera Yarelques del Clás. Bueno, presidente, nos encontramos aquí en la comunidad de Vila Grande, donde somos totalmente agradecidos. Le mandamos un saludo revolucionario, presidente. También está de más decirles que nos encontramos con el RAS 100% activado. Cuente con nosotros, presidente, para el 6 de diciembre dar la batalla, presidente. Viviremos y venceremos. Muchísimas gracias. Y con este amor nos despedimos desde acá, del Estado de La Guaira. Por eso es que amor con amor se paga. Cuente con nuestro apoyo. ¡Leales siempre! Saludos y a todos tus vecinos y vecinas, qué belleza. Ese es un liderazgo de verdad, real. Y así debe construirse la nueva democracia. La democracia verdadera, la democracia protagónica, la democracia revolucionaria. Construirla con liderazgo en la base, en la comunidad. El líder verdadero, la lideresa, unido a su comunidad, trabajando los asuntos de la comunidad, los asuntos de la región, del país, y atendiendo los temas y los problemas reales de la comunidad. Tremendo esfuerzo para hacer llegar esa proteína animal, casa por casa, a millones de hogares. Millones de hogares, millones, no estoy hablando, son siete millones de hogares. mejorar la calidad y la cantidad de los combos club, mejorar la periodicidad de la proteína animal, mejorar y fortalecer los mercados a cielo abierto, y así ir encadenando toda la estructura del sistema del poder popular para la alimentación. Vámonos a Barcelona. Allá está este líder joven, este buen líder de Barcelona y del Estado de Anzuategui, Luis José Marcano, compañero, ah, buen líder ha resultado este muchacho trabajador. Él tiene una experiencia llamada punto de abastecimiento comunal. Tremendo, pues. Allá está con Pablo Cariaco, jefe del Estado Mayor de Alimentación de Anzuategui, y Belquis Tocuyo, parlamentaria de la Comuna de los Mesones Unidos de Chávez, Belquis Tocuyo, yo podría decir que uno de los más destacados luchadores por el poder comunal en el país, Luis José Marcano, cree en el poder comunal, ha adelantado referéndum, nuevas formas de poder comunal, distribución de poder al pueblo. bueno, ejemplar, Luis José Marcano, y vamos a ver esta experiencia que él ha desarrollado en los llamados puntos de abastecimiento comunal. Atención, Barcelona, allá, con Luis José Marcano, en el sector de los Mesones, Parroquia San Cristóbal. Adelante, Luis José. Saludo, presidente Nicolás Maduro desde Barcelona, la capital del estado de Anzuategui. Estamos en la comuna Mesones Unidos por Chávez, una de las 40 comunas en nuestro municipio, y en todas y cada una de ellas se está desarrollando una experiencia extraordinaria. Se trata de los puntos de abastecimiento comunal. Tenemos 51 ya en nuestro municipio, a través de los cuales se están distribuyendo cerca de 150 toneladas de alimentos mensualmente, cifra que vamos a superar este mes de agosto. Y este espacio en el que nos encontramos, un módulo de Mercal, porque es que hemos hecho una alianza entre usted, presidente, nuestro ministro Leal Tellería, a través de Mercal, la alcaldía del municipio Simón Bolívar, y lo más importante, la organización de nuestro pueblo a través de comunas y consejos comunales. De esta unión entre patriotas, entre revolucionarios y revolucionarias, nacen los puntos de abastecimiento comunal para garantizar una alternativa revolucionaria para nuestro pueblo. Pero yo quisiera que fuese nuestra hermana Belquistocuyo, quien es la responsable del Comité de Economía, aquí está con nosotros también la presidenta de la Cámara Municipal, Joana Pérez, el Estado Mayor de Alimentación, Pablo Cariaco, el Mayor Noriega, Jinder Saldivia, el equipo del Ministerio y de Mercal. Pero quisiera que Belquist pueda contarnos acerca, Belquist, de cómo se viene desarrollando esta política aquí, en los mesones unidos por Chávez. aquí, presidente, desde esta comuna de 11.387 habitantes y 4.002 familias, nosotros estamos trabajando abasteciendo 15 consejos comunales. Diariamente, presidente, aquí se está cumpliendo la meta de 600 familias diarias que vienen a abastecerse desde este punto comunal, así como se está haciendo en todo el municipio de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque si no creemos en comuna, no creemos en nada, presidente. Aquí es el poder popular organizado, es el pueblo organizado, es la comuna que es la visión que quería nuestro presidente, nuestro presidente recordado y amado, Hugo Rafael Chávez Fría. Presidente, Belqui. Bueno, muchísimas gracias, Belqui. Belqui, una mujer revolucionaria y patriota, presidente, que con su amor y su compromiso y sus emociones lo que transmite es la fuerza que nosotros necesitamos para salir adelante. Como Belqui decía, son más de 600 personas que diariamente pasan por aquí. Y quiero darle un dato, presidente, gracias al Banco de Venezuela que nos ha asignado estos equipos de biopago, nosotros podemos decir que la mitad de lo que se factura al menos en cada uno de estos puntos de abastecimiento comunal proviene del monedero patria, es decir, proviene del sistema de bonificación que usted otorga a través de sus políticas nacionales. Pero quisiera que cerráramos este pase, presidente, con un breve parte acerca de cómo está la distribución de alimentos en nuestro estado de Anzuategui a través de nuestro compañero Pablo Cariaco. Saludos, presidente. Desde acá es el municipio Simón Bolívar que queremos darle parte. Hemos distribuido en el estado de Anzuategui más de 100.000 combos clas en lo que va de mes. Pero además de eso, hay que saludar la iniciativa que ha tenido nuestro alcalde Luis José Marcano, un alcalde joven comunero que le ha dado toda la oportunidad a nuestras comunas de desarrollarse en el sistema económico comunal y que hoy podemos decir que somos las venezolanas y los venezolanos, que es la revolución bolivariana el único en el mundo que cuenta con un sistema de distribución de alimentos directamente a nuestras familias, a nuestras familias más vulnerables a través de las bases de emisiones y a nuestras comunidades clas. Gracias, presidente. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Aquí está, presidente, el esfuerzo de Anzuategui, el esfuerzo de Barcelona y aquí está, a la orden de todo el país, el reglamento de los puntos de abastecimiento comunal creado por nuestra Cámara Municipal. Un proyecto que está a disposición y que desde aquí vamos a consolidar. ¡Adelante, presidente Nicolás Maduro! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Patria y vida! ¡Venceremos! Bueno, Luis José, allá viene, allá viene Luis José. Viene con el poder comunal. Así es, yo le digo a todos los alcaldes, las alcaldesas estudien la experiencia de Luis José en Barcelona. Hay buenas experiencias en el país. Buenas experiencias de estímulo al poder comunal. Muy buena. Esta es maravillosa. Yo la he seguido de cerca y la he apoyado en todo. Creo en el poder popular, creo en el poder comunal. Como creo en la vida del pueblo, en la vida de nuestra amada revolución. Muy importante, fíjense, en el oriente del país, en todas las comunidades, todos los días, mira, como hormiguitas. Aquí, allá, aquí. A veces invisible. Lamentablemente, diría yo, sobre todo hoy que conmemoramos 20 años de aló, presidente. Digo lamentablemente, con Chávez lo digo, las mejores experiencias, las más hermosas experiencias del poder popular son invisibles. Son invisibles. No son noticias. A veces la esperanza no es noticia. ¿Verdad, Silvia? A veces lo que es noticia es lo malo. La crítica negativa. Lo que es noticia es el hablador de gamelote que sale de una rueda de prensa que saca un Twitter. Pla, 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 pla. Eso sí es noticia. Y todo el mundo empieza con el hablador de gamelote a pelear por Twitter. Que tú dijiste que tú eres un traidor. No importa esos habladores de gamelote. Que se sequen en el olvido y en el silencio los habladores de gamelote. No importa estas experiencias. Hacer visible estas experiencias. Jorge Rodríguez, ya estás curado. Métete duro. Vamos a hacer visible estas experiencias. Estamos en el oriente, ¿verdad? Vámonos a Nueva Esparta ahorita. En la videoconferencia. Allí tenemos al compañero Kendi Graterol. Él nació en Trujillo, pero se fue a vivir allá en ese hermoso estado de Nueva Esparta, frente al mar del oriente del país. Kendi, ¿me escucha? Dímelo todo. líderes de base líderes de base de las calles, de las comunas, del pueblo. Kendi, Kendi, Nueva Esparta, adelante. Vámonos a Nueva Esparta ahorita, en la videoconferencia. Allí tenemos al compañero Kendi Graterol. que se fue a vivir allá en ese hermoso estado de España de Nueva Esparta, de la ciudad del país. Y me escucha, dímelo todo, líderes de base de las calles, de las comunas, del pueblo. Kendi, Nueva Esparta, Saludos, presidente. Buenas tardes. 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 Creo que Kendi está hablando de Nueva Esparta en la videoconferencia. Pero hay problemas en la conexión para la transmisión, ¿verdad? Eso se puede resolver. Tenemos varios voceros. Yo quiero escucharlos en la videoconferencia. Los voceros y voceras. Quiero escucharlos para ver sus planteamientos, su propuesta. Crítica, autocrítica, renovación, renovación, crecimiento, rectificación. Bueno, Castro Sotelo, te llegó tu hora. Gabriel Peña, te llegó tu hora. Blanca Ecau, te llegó tu hora. ¿Cómo vamos a hacer para producir más y mejor? Adelante. Desde la Yaguara. Conversadito. Adelante. Conversadito. Adelante. Bueno, compañero presidente, muchísimas gracias. Producción, que hicieron sus aportes y casi todos ellos coinciden que la agricultura tiene que caminar con dos pies. Un pie que es la microproducción, el conuco, la hectárea y la agricultura extensiva. Por eso, con la compañera Gabriela, con la compañera Blanca, con el compañero Tellería, hemos venido en el marco del reforzamiento de la gran misión haciendo un ejercicio de cuánto se produce en un metro cuadrado, en un metro cuadrado, teniendo la certeza de que una hectárea son 10 mil metros cuadrados, por lo menos 33 rubros agrícolas, 22 vegetales y 11 animales. Y en ese ejercicio colocamos la cantidad que se puede producir en el metro cuadrado, lo que eso resulta de producción en el año y lo que consume una persona al año de ese rubro. De forma tal que con la compañera Gabriela, con Blanca, podamos nosotros comenzar a atender allí de manera focalizada esta producción en la microescala. Por otra parte, presidente, aquí tenemos una propuesta que ya venimos trabajando con los compañeros alcaldes. Tenemos 201 alcaldías que van a recibir 57 mil hectáreas y a estas 57 mil hectáreas se suma la propuesta del compañero Leal Tellería con los CLAP que vamos a revisar junto con el INTI la posibilidad de el otorgamiento de 5 hectáreas como mínimo para que los CLAP comiencen a producir de la territorialidad. Y cierro mi intervención para darle la oportunidad a la compañera María Gabriela para poner el ejemplo de Barcelona. El municipio Simón Bolívar en la parroquia Bergantín le vamos a otorgar 481 hectáreas de forma tal que el camarada Luis José va, Luis José Marcano va a fortalecer mucho más el esfuerzo que viene haciendo en el tema agroproductivo no solo en la distribución sino en la producción también y así como Luis José el resto de los 201 alcaldes ya tienen su porción de tierra la ubicación el lote correspondiente y los rubros ellos lo van a definir en función de la vocación de su territorio así que adelante allá compañera Gabriela Peña Buenas tardes Presidente buenas tardes saludos para todos los voceros y voceras que se encuentran conectados en esta videoconferencia así como usted nos lo ha indicado Presidente nos encontramos trabajando en equipo para lograr la soberanía alimentaria y así garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano conocemos que desde la agricultura urbana nosotros estamos apoyando acompañando capacitando a productores a productoras a familias venezolanas sobre todo a las juventudes que se han puesto para la cosa Presidente y ya están participando protagónicamente en ese tejido agroproductivo de distribución local que estamos proponiendo hemos coincidido en la necesidad de continuar avanzando para lograr una nueva cultura agroalimentaria soberana y en ese sentido tenemos una experiencia muy hermosa que hemos notado algunas experiencias exitosas de familias venezolanas de jóvenes venezolanos y hemos logrado registrar más de 8.254 brigadas agroproductivas a la hora un poco para continuar territorializando la política pública en torno a la agricultura urbana con relación a la proteína animal Presidente hemos estado vinculando muy de cerca gracias al trabajo con el Ministro Castro Soteldo en el marco del programa Proteína para la Familia a los productores y productoras en la cría de cerdos en el beneficio de cerdos y así distribuir a través de algunos CLAP en el territorio carne de cerdo para continuar avanzando en el marco del trabajo articulado con las comunas con los consejos comunales en este momento estamos ya iniciando el plan siembra hortalizas para tener algunos insumos que necesitamos para nuestras ayacas en diciembre y por otra parte en el marco del plan siembra maíz ya estamos cosechando el maíz que sembramos hace tres meses y muchas comunas Presidente de nuestra amada patria están en este momento procesando ese maíz para así garantizar la harina precocida en los territorios es el empoderamiento de los voceros del poder popular es la organización de base con la cual nosotros vamos a continuar avanzando en la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo de nuestro país producir es vencer presidente adelante producir es vencer fíjense ustedes bueno Castro Sotelo sigue la consulta el perfeccionamiento de la gran misión agrovenezuela escuchar todas las opiniones todas las opiniones las críticas todas 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 y convertir la crítica la autocrítica en opinión constructiva en fórmulas nuevas constructivas en respuestas a un problema complejo que es la producción agrícola que es la producción de alimentos un tema complejo es mentira que nadie tiene la fórmula única eso no existe son fórmulas que se van consiguiendo y se van combinando en el territorio para producir para sumar a todos los que producen sumar a todos los que producen bueno esta muchacha ministra de agricultura urbana Gabriela Peña de los barrios de Petare petareña ella bueno trabajando y articulando un sistema productivo agrourbano del poder popular uniendo todo esto toda esta fuerza vámonos para coger para que ustedes vean sigamos viendo estas experiencias para que vean la experiencia casa por casa en el sector Fernando Figueredo parroquia San Carlos allá está nuestra gobernadora otra joven líder Margot Godoy con Yusleidy Badiño jefa de la comunidad Los Samanes Yusleidy con Yulexi Villanueva jefa de familia además está la milicia nacional bolivariana el vicealmirante José Fleitas el general de brigada Carlos Raúl tan responsable de la milicia nacional bolivariana en el estado Cogedes y Rafael Alemán alcalde de San Carlos vamos a ver esta experiencia adelante Cogedes le saludamos presidente gracias por el pase en esta oportunidad nos encontramos en el sector Los Samanes 1 en el municipio capital del estado leal invicto y productivo de Cogedes bueno para visibilizar una gran lucha una lucha que comenzó hace cuatro años cuando en el marco de la agenda económica bolivariana usted llamó a todo el pueblo a conformar los poderosos comités locales de abastecimiento y producción en esta oportunidad presidente quiero compartir con toda Venezuela el testimonio de una de las jefas de comunidad me refiero a Yuleymi Vadillo está aquí a mi mano izquierda que ella nos decía cuando llegamos presidente que hace cuatro años el pueblo venezolano el pueblo organizado se puso al frente de la distribución de alimentos para dar un golpe a la guerra económica que se estaba propinando contra nuestro pueblo adelante un saludo presidente Nicolás Maduro aquí nos encontramos en Los Samanes 1 con sector Fernando Figueredo acompañado de todas las fuerzas RAS y de la milicia que como todos los meses hacemos la entrega del combo CLAA a toda la familia de este sector con el escaneo que realiza la milicia para que le llegue a usted a sus manos cada familia recibe su combo CLAA así es presidente todos incorporados hoy aquí estamos con dos jefas de familia jefas de familia que también han compartido el testimonio desde nuestra llegada de lo importante del apoyo como lo decía nuestra vocera se ha incorporado no solamente la tarea de llevar la bolsa casa por casa a la familia como mecanismo de protección sino que se incorpora el necesario control a través del sistema Seas Patria presidente a la fecha en el mes de agosto puedo decirle que gracias al apoyo y al decidido compromiso de los voceros y las voceras vamos 100% carga Seas Patria así que bueno aquí está nuestra almirante comandante de la SODI haciendo entrega del combo CLAAD y nuestra miliciana escaneando para dar garantía de que combo entregado combo escaneado adelante para que compartas con Venezuela el testimonio como jefa de familia Un saludo camuroso señor presidente de parte de la comunidad de Los Amanes agradeciendo a todo el organismo del CLAAD que se encarga de llevar mes por mes el combo de alimentación para las familias reiterándole el apoyo de parte del pueblo de Cogedes que estamos en su parte ningún bloqueo va a impedir que usted siga beneficiando a cada familia del pueblo venezolano gracias presidente Así es jefa de familia presidente que valoran el esfuerzo finalmente destacar un elemento central los combos hechos en Venezuela producción nacional producción regional que ha sido la respuesta ante la persecución descarada que han hecho de las empresas con las que hemos negociado para proteger a nuestro pueblo Así que debemos decirle que Cogedes se ha sumado a la producción regional de combo gracias a su confianza gracias a su apoyo y en el mejor mes de esta tarea hemos llegado a armar 300.000 combos con producción nacional así que aquí nadie se rinde aquí nadie se rinde todos y todas juntos haciendo posible lo que para otros es imposible gracias presidente y sigamos trabajando de la mano para lograr victorias en todas las aristas adelante este es el pueblo este es el poder de verdad en Venezuela el poder popular que tenemos que ir consolidando uniendo cada vez más nadie va a venir a dividir a la revolución bolivariana y al poder popular nadie puede nadie ni habladores de gamelote del infantilismo divisionista y falso de una falsa izquierda podrá hacerle daño a la unión del poder popular no podrán eso está muy sembrado yo le digo al imperialismo siempre le digo como le decía el comandante Chávez no es un hombre es un pueblo no es maduro es un pueblo que van a hacer con ese pueblo que tiene el poder que tiene las armas que tiene la conciencia y que sabe hacia donde va por eso es que estamos aquí yo estoy aquí porque el poder popular está vivo porque el poder popular existe yo soy el poder popular en la presidencia de la república soy el vocero del poder popular a buen entendedor pocas palabras yo no estoy aquí por un capricho personal porque me creí más bonito más chévere mejor yo estoy aquí por un mandato de la historia por un mandato de nuestro comandante Chávez por un poder popular que me ha sido y me es leal y yo le soy leal a ese poder popular le soy leal con mi propia vida con mi pellejo le soy leal al poder popular y a la unión de ese pueblo maravilloso integrado cada vez debemos integrarlo más educar más a nuestro pueblo organizarlo más mantenerlo movilizado informado activado ahora estamos en tiempos de pandemia hasta en cuarentena el pueblo puede estar informado activado movilizado y bueno fortaleciendo estos instrumentos esta es la verdadera maquinaria la maquinaria del poder popular esta es la maquinaria nuestra maquinaria bonito este pase de Cogede Jorge Márquez tuvo buena sintonía buena sintonía el pase de Cogede ahora quiero saludar en la videoconferencia vamos a poner la videoconferencia a la gente de Amazonas voceros y voceras de Amazonas de Anzuate y de Apure vamos a ir saludando Apure Barina Bolívar Carabobo Cogedes del Tamacuro Caracas Falcón Guarico La Guaira Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Tachira Trujillo Yaracuy y El Zulia mi saludo me escuchan verdad mi saludo si me escuchan salúdenme si los saludos me escuchan a todos ojalá pudiéramos poner que dice Uribe como está Uribe te dejaron en libertad hoy Uribe para venir por acá ahí está Uribe Uribito vamos a poner a Kendi Graterol vamos a escucharlo Nueva Esparta Kendi adelante ahora si te escuchamos Buenas tardes presidente un saludo para usted acá me acompaña el director del ministerio de alimentación de alimentación la milicia nacional bolivariana presidente en el estado de Nueva Esparta hacemos un esfuerzo de ser productivos tenemos limitaciones pero en nuestras fortalezas seguimos avanzando con el ministerio de agricultura y tierras estamos en este momento impulsando un proyecto de reproducción de plantulas para obtener semillas y dar la dependencia de las cadenas privadas plantulas como lo es el tomate margariteño ají margariteño berenjenas que son nuestros rubros autóctonos aquí en nuestro estado en función a la cría de animales para contribuir con el plan de proteínas tenemos un requerimiento de 110 chilas y 22 machos para cada 11 grupos productivos en todo el estado de Nueva Esparta un plan piloto por municipios presidente estamos trabajando junto a nuestros CLAC y al pueblo que cada día nos dan un ejemplo de amor y de lealtad presidente la pesca es nuestra principal materia prima nosotros debemos reinventar a Venezuela debemos reinventar a la planta y las sumas de cómo desarrollamos el proceso productivo tenemos que transformar la pesca en materia prima para que fortalezca la distribución a nivel nacional nos refirimos a que impulsemos la realización de un pueblo industrial pesquero en Nueva Esparta que sea esto como manera para todo el país tenemos una alianza con nuestros hermanos pescadores ministerio de alimentación el ministerio de pera junto a nuestro sector para mejorar el apoyo a nuestros mercadores y aumentar producción queremos impulsar al presidente el trueque a nivel nacional por ejemplo nosotros producimos pescadores enviamos pescados para el sector de llaneo para los andes y recibimos a la canva un producto del trueque carne o quizás lo que se posee en aquel estado presidente tenemos un aporte de nuestro pueblo que nos acompaña nos enseña todos los días hemos aprendido más obedeciendo y desde el nuevo hasta el presente decimos que tenemos debemos y podemos vivir con lo nuestro para garantizar nuestra soberanía e independencia alitaria presente adelante bien buena experiencia en Nueva Esparta Kendi gracias vamos a escuchar las opiniones y la propuesta de Eddie Eddie González esta joven lideresa líder de los club en el estado Cogede vocera jefa de calle Eddie González tú me escuchas quiero escucharte tus propuestas adelante Eddie saludos presidente desde el estado Cogede aquí representación de esta estructura está donde encontramos bueno presente la milicia nuestro poder popular la misión alimentación desde lo que es la sala situacional Seas Patrias donde presidente que está activo el vértice 7 de control y seguimiento del vértice número 4 de la distribución gracias a usted que nos puso en las manos del pueblo la herramienta tecnológica de poder controlar y acompañar que nuestros alimentos puedan llegar a las familias más necesitadas hoy Cogedes que asumen que asumen el poder popular en primera línea la vanguardia de asumir el control de la distribución para garantizar justicia y paz social llega al 90% del escaneo de la entrega para que los hombres las personas tenemos al servicio de todo este sistema que nos ha puesto usted todo el vértice número 3 en la producción desde que usted le lanzó la misión agrovenezuela hemos cargado a un sistema que complementario al C4 hemos podido cargar 910 proyectos productivos pero presidente hemos priorizado arrancar por 300 comunidades en la cual que hemos visto un gran avance en los programas sociales pero seguimos aún teniendo vulnerabilidad y creemos como Estado Mayor de Alimentación como Poder Popular y misión que debemos iniciar los proyectos productivos con 300 hectáreas de leguminosas para garantizar la proteína de los programas sociales debemos garantizar que nuestras comunidades vulnerables salgan de esa situación para poder dando paz y bienestar social así mismo presidente de darle parte que el próximo proyecto es lo que es Hortaliza preparándonos para las hallazgos de diciembre creemos que bueno que todas las fuerzas que hemos logrado en distribución y que ahora tenemos esta herramienta de control vamos a tener una navidad de felices pero ¿sabe por qué? porque vamos con todo el 6 de diciembre esta estructura política y altamente comprometida con ustedes lograr la victoria desde coger al presidente le mandamos mucho amor y le seguimos dando compromiso como una gran fuerza que está en este territorio presidente declaro producir el aire bueno excelente muy bien todo solo quiero llamar la atención de un elemento dentro de algunas semanas empezará la campaña electoral quiero que me escuche bien todos ministros ministras todo el poder popular esto es un acto de gobierno eminentemente de gobierno para fortalecer todo el sistema del poder popular para la alimentación y no se debe hacer campaña electoral no se debe hacer campaña electoral son programas en vivo si fuera grabado yo lo hubiera borrado no se debe hacer campaña electoral la gente debe ir a votar el 6 de diciembre más nada los actos de campaña electoral bueno son actos distintos y ya van a estar regulados por el consejo nacional electoral así que me pongo al frente del llamado a respetar las normas del consejo nacional electoral valga el llamado para todo nuestro pueblo bueno vámonos entonces aquí en caracas aquí tenemos a fran will antonio ramos hidalgo fran will ese es un nombre compuesto verdad de francisco y william fran will bueno fran will estás aquí en caracas cómo está el poder popular alimentario fran will adelante en una organización que tiene mucho que dar ha dado mucho y seguirá dando mucho es una estructura que ha logrado capitalizar y meterse hasta las plataformas del pueblo los clas ahorita en la ciudad de caracas están entregando más de 700 mil beneficios mensuales incluyendo el plan de proteínas el INN con los sistemas de atención con las bases de emisiones con las casas de alimentación con el padre con los muchachos con la matrícula escolar aunado a eso a pesar de la cuarentena los claves desde cada uno de sus territorios no han dejado que las cocinas de las escuelas de los planteles educativos cesen su función y ellos están cocinando junto con las cocineras de la patria junto con las cocineras del pueblo para garantizar que cada uno de nuestros muchachos en que de escolar tenga el beneficio de la alimentación estamos protegiendo constantemente a toda nuestra población venezolana desde la parroquia la ven un inmenso saludo porque es la parroquia de la vea crisol de las ruchas populares la que está junto con todos los claves de Caracas de las 22 parroquias de Caracas logrando lo inimaginable desde lo productivo señor presidente camarada presidente le podemos decir de que en Caracas hasta los urbanismos producen tenemos techos verdes en urbanismo nosotros tenemos espacios sobre todo en el circuito 5 de la ciudad de Caracas paraíso Caricuagua Antímano La Vega Macarado donde estamos produciendo cualquier cantidad de legumbres hortalizas verduras incluso la producción animal necesitamos el impulso necesitamos el apoyo del ejecutivo nacional para poder seguir logrando avanzar de manera constante de manera concreta y conseguir los objetivos que la patria necesita en un momento de guerra económica nosotros los venezolanos tenemos productos más Adelante presidente Frank Will no me explicaste quién te puso ese nombre compuesto de Francisco y William Frank Will gracias Caracas bueno aquí está esta videoconferencia mi saludo a estos voceros y voceras a estos jefes y jefas de los CLAP en los 23 estados del país más Caracas les digo bueno hay que trabajar intensamente unificar al pueblo en la base unificarlo movilizar permanentemente las ideas atender puerta por puerta casa por casa a nuestro pueblo propiciar toda esta toda esta fuerza productiva que hay en el poder popular propiciarla ayudarla yo estoy de acuerdo con lo que dice Frank Will hace falta más apoyo más apoyo para las semillas para los insumos más apoyo más apoyo lealtellería más apoyo Castro Soteldo tenemos que parir ese apoyo nosotros estamos aquí es para parir parir la patria que para la patria carajo dijo Alí Primera que para la patria estamos nosotros para parir junto a la patria parir el futuro parir soluciones parir todos los días manteniendo la paz del país cuidando la paz la unión nacional y trabajando buena jornada pónganme en pantalla compartida con lealtellería buena jornada lealtellería llegará el día en que en las 24 entidades federales estemos produciendo y autoabasteciendo los combos de las 7 millones de familias y produciendo la proteína animal para las 7 millones de familias y además los mercados cómo marcha la combinación sé que es un esfuerzo tremendo porque esta es la responsabilidad que nos toca en el sector privado bueno y hay abastecimiento pero los precios a veces son impagables está bien el pueblo tiene acceso ahí supermercados abastos etcétera los mercados municipales pero lo que nos toca a nosotros para atender al pueblo para acompañarlo para ayudar al pueblo son los combos club la proteína animal y los mercados a cielo abierto dime algo lealtellería alégrame la tarde adelante lealtellería bueno mi comandante en jefe definitivamente bueno creo que hemos observado todo ese gran esfuerzo que está haciendo el poder popular para garantizar la distribución de los alimentos y sobre todo la seguridad alimentaria bueno y por supuesto avanzar en todo lo que representa la dificultad que quizás producto de la guerra económica en esa inflación inducida nosotros a través de estos procedimientos de estos métodos le llegamos a nuestro pueblo tanto en el plan de proteína como en la entrega de rubro seco a través de los combos clac fíjese un dato muy importante como nosotros hemos incrementado desde que iniciamos hace más de un año y medio las ferias del campo soberano mi comandante en jefe y los combos y la feria del campo a través del plan de proteína que combina la producción del pueblo en lo local con el plan de proteína bueno de animal y hemos ido incrementando solamente un ejemplo para que ustedes tengan una referencia de como nosotros hemos ido avanzando en estos planes gracias bueno a ese gran esfuerzo que hace usted como gobierno nacional pero también de la mano del pueblo productivo de todo el sector privado pequeños medianos y productores el plan de proteína para esta misma fecha el año pasado estamos en 46.000 toneladas de producción mi comandante y este año a la fecha al cierre del mes de julio nosotros alcanzamos prácticamente 71.000 toneladas solamente de proteína animal porque incorporando lo que son las hortalizas los tubercos las frutas y todo que se suma de la producción local nosotros ahorita estamos en más de 100.000 toneladas que hemos distribuido en los 8 meses que va el año esto quiere decir bueno que este sistema cada día se fortalece más cada día va avanzando y por supuesto es el poder popular que ha hecho que haya avanzado en esta justa medida y el mismo pueblo bueno superando todo lo que representa esta guerra económica este bloqueo criminal que definitivamente mi comandante en jefe apunta a los alimentos y que han sido los PLAC definitivamente a los PLAC y al poder popular organizados de la mano con nuestra milicia bolivariana que han logrado superar todos estos enfates con un sistema de distribución que cada día se fortalece más que cada día incorpora métodos para ser más eficientes y más efectivos ahora tiene un sistema con el carnet de la patria que nos permite saber a quién le estamos entregando el combo CLAC dónde se lo estamos entregando cuándo se lo entregamos y en caso de detectar alguna falla nosotros podemos atender a esa comunidad de manera oportuna de manera tal de tomar acciones y lograr que este sistema llegue en su justa medida a todas las comunidades de Venezuela entonces mi comandante en jefe considero que de la mano con los PLAC de la mano de este poder popular nosotros tenemos la fuerza más poderosa que tenemos nosotros para superar la guerra económica para superar los embates de esta guerra es allí mi comandante en jefe en el poder popular organizado en los CLAC que han ido cada día fortaleciendo mejorando su eficiencia su efectividad resistiendo con valentía con coraje con mucha conciencia y ahora mi comandante en jefe nos comprometemos con usted nos comprometemos con el pueblo a poner la P de los CLAC a producir a seguir venciendo mi comandante en jefe excelente bueno ese es el camino digamos con Cristo Redentor solo el pueblo salva al pueblo creamos en el pueblo estimulemos todo su poder creador todas sus fuerzas creativas todas sus fuerzas productivas y sigamos sigamos perfeccionando el sistema del poder popular para la alimentación perfeccionándolo ampliándolo mejorando al servicio del poder popular yo quiero que nosotros estemos mostrando Márquez en la agenda presidencial en la agenda comunicacional priorizada estemos mostrando las experiencias del poder popular con los CLAC vamos a ponerlo en primer nivel que se vea aquí en el mundo esta es la Venezuela de verdad la Venezuela la Venezuela de los CLAC 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 esta es la Venezuela que sueña que ama y que trabaja que lucha que persevera que vivan los CLAC que viva el poder popular y que viva Venezuela gracias Venezuela buena jornada 27 de agosto en homenaje a los 20 años de Aló presidente cada vez más vigente el modelo comunicacional de nuestro amado comandante Hugo Chávez buenas tardes a Venezuela nos vemos la próxima que Dios los bendiga muchas gracias 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 Gracias.